Vamos a ver esta preparación de todos estos muchachos aquí Así que Daniel Tercero ante Alexander Supernova Espinosa Este es Ignacio Crancho Preparación, vamos a ver cómo le va este muchacho al seleccionado nacional Daniel Tercero El pequeñín y Supernova Espinosa, Pugil, de gran experiencia Trabajando con una izquierda, Daniel Tercero Ante Supernova, saludan a los muchachos ahí Oye, quédense ahí los dos para que se vea el video Ahí, mira a Supernova con él ¿Dónde está? Sí, mira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!